Pemex informó qué bacteria fue la que contaminó el lote del medicamento, esta heparina sódica, y qué daños provocó en 67 pacientes afectados. Se afectó por mal estado de una medicina a 67 pacientes. De acuerdo con Pemex, los estudios de laboratorio revelaron la presencia de la bacteria Clebsiella en el lote de heparina sódica suministrada mediante hemodiálisis. La misma bacteria fue encontrada en los estudios de sangre realizados a los 67 pacientes afectados. Esta bacteria es uno de los principales causantes de infecciones intrahospitalarias, capaz de provocar neumonía o infecciones en el tracto urinario. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, actualmente hay 42 pacientes bajo seguimiento médico. 22 de ellos permanecen en su casa con tratamiento médico. Los 20 restantes están internados en el hospital, 4 de ellos en el área de terapia intensiva. Ojalá no haya un desenlace fatal, sobre todo en estas cuatro personas que están en terapia intensiva. Las hemodiálisis no están suspendidas en este hospital regional de Pemex en Villahermosa. 31 pacientes están recibiendo el tratamiento, pero ahora, no quisiera decir que ahora sí, ahora con la vigilancia de médicos especialistas del propio hospital de Pemex. ¡Gracias! ¡Gracias!